Hola, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una cordial bienvenida a un nuevo episodio de El Club de la Mente. ¿Qué es El Club de la Mente, chicos y chicas? Estamos en YouTube y también estamos en Facebook transmitiendo el día de hoy un nuevo episodio de esto. La biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Mil libros en mil días. ¿Por qué? Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. No vamos a parar hasta terminar con este gran, gran reto. Verdaderamente no hay un registro humano que represente algo como eso. Entonces va a ser fabuloso llegar a tener una prueba fehaciente, constante de mil libros en mil días. Fabuloso. Y pues lo más importante de todo es que todos nosotros aprendamos juntos, que todos nosotros disfrutemos de este conocimiento porque esto nos puede ayudar a alcanzar mejores resultados en la vida. Hola Shari, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hoy voy a hablar sobre este libro, Mastery. De hecho, como puedes ver, estoy un poco enfermo y aún así estoy aquí. Mastery, Mastery o Maestría de Robert Greene. Un libro increíble, un libro extraordinario. Muchísimas gracias, Otoniel. Buenas noches para ti. Un libro extraordinario, extremadamente grande, como puedes ver. No es tan grande. Tiene apenas 400, pero sí, 350 páginas, pero tiene muchísimo contenido. No te imaginas cuánto contenido referente a este tema que Robert Greene, autor de libros como las 33 leyes del poder, las 48 reglas, leyes de la seducción o reglas de la seducción, algo así. O al revés, finalmente aquí los críticos pueden aportar todo el conocimiento que ellos tienen. Buenas noches para ti, Antonio. Las 48 leyes del poder y las 33 reglas de la seducción. Esos son los títulos. Y bueno, este tercer libro aparentemente creo que tiene más. Yo he leído dos de él, esos que te mencioné, pero este libro es el más fascinante de sus tres libros, porque aquí habla al respecto de cómo alcanzar ese nivel intuitivo de conocimientos, que es la maestría. Déjame contarte rápidamente. Él denomina la maestría a una combinación básicamente entre inteligencia y creatividad. El poder más grande de todos, que grandes personajes en la historia, como Leonardo da Vinci, como Napoleón Bonaparte quizás, como Charles Darwin, como Thomas Edison, toda persona extraordinaria, Benjamin Franklin, han tenido en la historia para poder alcanzar estos resultados, para poder tener ese nivel superior de resultados en la vida, o de intelecto. Hola Wilson, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Vamos a seguir avanzando entonces. ¿Qué es la maestría? La maestría es ese misterio del genio, de esa persona extraordinaria que logró grandes resultados en su vida y que hoy en día es aún recordado. Después de terminar esta transmisión, vas a saber cuál es el secreto del genio, cuál es el secreto para ser recordado y qué tienen en común todas aquellas personas que hoy en día todavía son recordados en la historia. Por los resultados que obtuvieron, porque es obvio. No somos recordados por nuestro apellido, no somos recordados tampoco por cuánto comimos o a dónde viajamos. Somos recordados por las cosas que descubrimos, por ejemplo, el aporte que hicimos, los descubrimientos, las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera. O las personas que apoyamos. Hola a Luis desde Denver, Colorado. Sigamos avanzando. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacer realidad ese genio, ese genio de Beethoven, ese genio de Mozart, ese genio de Charles Darwin para alcanzar resultados tan extraordinarios? O de Leonardo da Vinci, ¿no? Los famosos polímatas, aquellas personas extraordinarias que hicieron diversas actividades y aún así alcanzaron un alto estándar en resultados. Benjamin Franklin, el más famoso de todos, ¿no? ¿Cómo alcanzamos ese genio? ¿Y será posible para todos alcanzarlo? ¿O es algo exclusivo de un grupo selecto? Vamos a descubrirlo en los próximos minutos. Para esto, él menciona que la maestría sí es alcanzable por todos nosotros. Sí es lograble por cualquiera de cada uno de nosotros. Y lo refleja a través de una metáfora, de un pequeño ejemplo de cuando tú quieres aprender a tocar piano. Tú llegas, conoces un piano, te sientas frente al piano cuando eras niño, cuando eres más joven, no importa la edad que tengas, te sientas frente al piano y si nunca has tocado piano, seguramente vas a toparte con algo muy común. Y es, no sé qué hacer en frente del piano. Seguramente te vas a confundir con las teclas que están allí, con los acordes que tienes que tocar, con los sonidos que hay alrededor de este piano. Saludos para ti desde Ecuador, Javi. Como te decía, primero llegas al piano a tratar de tocar y te das cuenta que no sabes absolutamente nada. Te confundes. Y si tú quieres aprender piano y empiezas a practicar una y otra tecla y etcétera y sigues avanzando, lo que sucede es que llega la frustración, el aburrimiento, el tedio, el cansancio y puede ser que lo dejes o que sigas avanzando. Si tú continúas avanzando, incrementando tus distinciones, tu habilidad natural, tu habilidad motora, combinado con distinciones de intelecto y el apoyo de otras personas que ya lo saben, poco a poco la frustración se va convirtiendo en habilidad. Y esta habilidad sigue convirtiéndose en algo que Robert Greene le llama creativo activo, que quiere decir, yo aporto. Ya una vez que he dominado el piano, imagínate que ya llevas meses y años practicando y ya has logrado dominarlo. Entonces, tú vas leyendo la partitura y vas tocando todo, pero de pronto se te ocurre agregarle algo más, tararán, y después se te ocurre agregarle otra cosa. Eso es creativo activo. Cuando tú ya dominas la habilidad, empiezas a crear por tu propia cuenta. Es el siguiente nivel de la maestría. Y por último, tienes engranado en tu cerebro, en tus nervios, la manera de funcionar. Y ahí haces inconsciente lo consciente. Lo que en algún momento tú decías, wow, yo quiero dedicarme a esto, pero me cuesta manejarlo, se convierte en algo automatizado. Y entonces has alcanzado el nivel de maestría en absolutamente lo que tú quieras. Saludos para ti, Bernie. Ni qué gusto que estén conectados. Entonces, aprendamos un poco de esto. ¿Cómo alcanzamos la maestría? Después de darnos cuenta que es posible gracias al ejemplo del piano. Tenemos tres elementos. El primero de ellos es la fase de aprendizaje. Es cuando, como en un piano, tú empiezas a practicar, practicar, practicar y practicar. Buenas noches, Jorge. Qué gusto que estés conectado. Luego de esto, que ya has practicado suficiente con el apoyo de personas, con el apoyo de mentores. Porque eso es otra cosa. La maestría viene desde hace cientos de miles de años. En aquellos momentos, en cuando teníamos, éramos, veníamos de la cueva, ¿entiendes? Y nos dicen, necesitamos unirnos para sobrevivir. Y esto es algo que es preverbal. No se habla. Es semántica. Es contexto. Y es fundamental que lo sepamos diferenciar. Ahora, entonces, hacer consciente eso, hacer inconsciente eso consciente conlleva estos tres pasos para la maestría. Primero, aprender. Aprender, aprender, aprender. Segundo, creativo activo. Quiere decir que tú creas después de que ya sabes y dominas la habilidad. Saludos para ti, José Manuel. Y el tercero es engranar los conocimientos en tu mente. Guardarlos en tu cerebro para que funcionen de manera automática. Es así como cuando tú haces mucho ejercicio, 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 los músculos aprenden, dice. De la misma manera, cuando tú lees, 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 desarrollas la habilidad de concentración. Cuando tú haces meditación, 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 desarrollas la habilidad y se engrana en tu cerebro, después de mucho tiempo, la habilidad de siempre estar sereno y calmado. Cuando hablas en público todos los días, todos los días, todos los días, sin parar, aunque primero fueras tartamudo, luego de algún tiempo, desarrollas una habilidad de retórica y oratoria totalmente profesionales. Así que olvidémonos un poquito de los métodos secretos o mágicos. Porque si hay algo que quiero dejarte bien claro con respecto al secreto del genio o el secreto de la maestría, es que no existe magia en esto. Realmente nada es magia. Todo es ciencia aún no explicada. Entonces, si algo todavía no lo has logrado, es porque no has practicado lo suficiente. Si algo todavía no lo has alcanzado, es porque no has trabajado lo suficiente. Es porque no has practicado y desarrollado la tecnología necesaria para solventar ese problema. Todos los problemas en la vida tienen solución. Por ahí escuché a alguien hace algún tiempo que me decía, es que lo que pasa es que el mundo es tan grande que tú no puedes contra el mundo. Es totalmente cierto lo que dice. Pero no peques de holgazán, por favor. No peques de holgazán. Una cosa es que el mundo sea tan grande que no pueda solucionar tus problemas. Y otra cosa totalmente distinta es que no hayas trabajado lo suficiente y te hayas rendido antes. Y por eso no lo lograste. ¿Te das cuenta de una distinción tan importante en nuestras vidas? A veces decimos, es que era el destino. Es que así lo querían. Nadie lo quería. No has trabajado lo suficiente. No has perseverado lo suficiente. Hasta que encuentras la tecnología. Y si no encuentras tú la tecnología, al menos deja un avance. Y eso hablando de ciencia, ¿no? Hay muchos, más bien cualquier científico, cualquier filósofo, cualquier autor, deja un avance en el desarrollo de la humanidad cuando hace distinciones nuevas. Entonces, si ahora yo te digo, no existe la magia, probablemente las generaciones venideras, si están en el año 3045, mi nombre es Gabriel Blanco, y les estoy diciendo que no existe la magia, para que lo sepan, todo es ciencia no descubierta todavía. Entonces, dejamos un aporte para que las nuevas personas que lleguen puedan encontrar nuevas distinciones y desarrollar la tecnología suficiente. ¿A qué me refiero con todo esto? Estoy siendo un poquito complicado en mi lenguaje. Pero básicamente es, ¿quieres lograr algo, chicos y chicas? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo todo el tiempo, hasta que desarrolles la habilidad. No es que no seas bueno, es que todavía no has trabajado suficiente. Un libro para salirte del plano de la competencia. Muchísimas gracias, por supuesto. Esto es una cosa extraordinaria lo que podemos aprender. Y te estoy dando las distinciones más básicas. Pareciera un poco científico lo que te estoy diciendo, pero es lo más básico, realmente. Entonces, nada es magia. Todo es pura práctica. Todo es puro desarrollo cerebral. En el cerebro... Hola Luis, ¿cómo estás? En el cerebro están todas las respuestas de la vida. El propósito de tu vida, chicos y chicas, está aquí. El propósito de la existencia, chicos y chicas, lo tenemos aquí. El propósito de no sé qué más cosas, aquí lo tenemos. Las emociones que sentimos, aquí las tenemos. Las metas y sueños que tenemos, de aquí salieron. Y del contexto que tenemos. Las creencias y propósitos y metas, las formas de pensar, los argumentos, las ciencias, las metodologías, los miedos, los traumas, los paradigmas, nuestras creencias de superioridad o de inferioridad, chicos y chicas, aquí las tenemos. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Gracias, muchísimas gracias Efraín por tus buenos comentarios. Te voy a hablar entonces cómo transformar de una inteligencia a otra para ir terminando con esto. Porque el secreto de la maestría es simple. Es práctica, práctica, práctica y distinciones precisas. Ir haciendo distinciones para mejorar tu tecnología. ¿Sabes cómo denominaría yo a un asunto político? Es una tecnología. ¿Cómo denominaría a la habilidad para vender? Es una tecnología de ventas. ¿Cómo denominaría la habilidad de criar a los hijos? Es una tecnología, una ciencia de criado de los hijos. Estoy siendo un poquito duro con la manera de expresar esto. Pero realmente es una manera muy inteligente de llevar tu vida. Porque entonces puedes solucionar absolutamente cualquier cosa. Cuando no tienes la solución a tu vida, encuentras la tecnología. Así de sencillo. Entonces, una religión, por ejemplo, es una tecnología espiritual. Es un conjunto de pasos que tiene ciertas distinciones. Y cada uno ha desarrollado sus propias distinciones. Pero finalmente es una tecnología. Es un conjunto de axiomas seleccionados. Para entonces poder construir una metodología y alcanzar un resultado dado. Si me explico con lo que estoy diciendo. Es bastante importante. ¿Sabes? Es un poco científico. Pero finalmente es la realidad. Sigamos avanzando entonces. ¿Cómo te transformas de una inteligencia a otra? Primero que nada, ya te lo dije. Encontrar tu llamado, le llaman aquí. Saber para qué eres bueno o a qué te quieres dedicar. Así de sencillo. Descubre para qué eres bueno o a qué te quieres dedicar. Paso número dos. Aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje. Con tres elementos fundamentales. El primero de ellos es aprender habilidades precisas. ¿Quieres aprender a hablar? Practica todos los días a hablar. ¿Quieres aprender a vender? Practica todos los días vender. ¿Quieres aprender a tomar fotos? Toma fotos todos los días, etcétera, etcétera. He conocido personas que me dicen. Hey, yo quiero ser actor. Estudié en Irlanda. Tenía una amiga que me decía. Hey, estudié en Irlanda o en Rusia. No sé dónde era. Y me decía. Hey, vengo aquí porque soy muy buena actriz. ¿Cuánto estás practicando por día? Le dije. No, no, no. Es que yo estudié en Rusia. Era de Rusia. Estudié en Rusia, no sé qué. Le dije. Pero ¿cuánto estás practicando hoy en día? No, pues hoy ya no. Entonces, ¿cómo crees que estás mejorando? No estás mejorando nada. Saludos para ti, José. Entonces, punto número uno, aprender habilidades. Punto número dos, trabajar con mentores. Con personas que ya lo sepan. Esto se llama habilidades sociales, distinciones. Necesitamos contexto. ¿Por qué? Porque ya han habido otras personas. No nos creamos Albert Einstein. Si ya Albert Einstein dijo que el tiempo dividido en el espacio es igual a X, lo que sea, ya no tenemos que repetirlo. No tienes que volver a inventar la rueda. Entonces, para eso sirven los mentores. Personas que ya conocen lo que tú haces de tal manera que puedas aplicarlo. Y ya puedan decirte, hey, por aquí vas mal, por aquí vas bien. ¿Quieres maestría? Primero aprende y segundo aprende con mentores. Tercero, desarrolla habilidades sociales. Quiere decir, aplícalo en el mundo real. No sirve para nada que aprendas mucho si finalmente no te va a servir en el mundo real. El tercer punto creativo-activo. Después de que hayas desarrollado habilidades y conocimientos precisos, puedes entonces crear, inventar, desarrollar nuevas ideas, nuevas técnicas o simplemente añadir a lo que tú ya estás aprendiendo. Muchísimas gracias, Martín, por tus buenos comentarios. Y por sexto está la maestría. Esto es cuando ya desarrollas una habilidad extraordinaria luego de práctica, práctica, práctica. Para terminar con este libro que se llama Maestría de Robert Greene, totalmente recomendado por el Club de la Mente, quiero terminar con una frase que de hecho no está en este libro, pero que resume de gran manera el significado de la maestría. Y es una frase de un luchador de la UFC, creo, que se llama Conor McGregor. Conor McGregor está muy popular hoy en día, porque él dijo lo siguiente, no hay talento aquí, es puro trabajo, duro, es una obsesión, el talento no existe, todos fuimos creados como seres humanos iguales. Puedes ser quien quieras ser si pones el tiempo y el trabajo suficientes. Así que no soy talentoso, estoy obsesionado. Entonces la maestría no es un talento natural, el genio no es un talento natural, es absolutamente lo opuesto. Es un trabajo duro, constante y una obsesión por alcanzar ese nivel extraordinario. Eso es todo por el capítulo de hoy del Club de la Mente, como lo sabes, la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Algo que aún no ha sido hecho el día de hoy, mil libros en mil días, publicados en vivo, frente a sus ojos. Nos vemos en un próximo episodio, esto fue el Club de la Mente, estamos en contacto. Mi nombre es Gabriel Blanco. Música 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 ¡Gracias!